Muchas gracias Duriña por esa información y los porcicultores de Nicaragua redoblan medidas en las fronteras de nuestro país y por supuesto también en las granjas para evitar que la peste porcina africana llegue a nuestro país. Les dejamos detalles. La detección de la peste porcina africana en República Dominicana a finales del mes de julio mantiene en alerta a los países del continente americano por la amenaza que supone la enfermedad animal que ya se encuentra en cinco continentes. Por lo cual la Cámara Nicaragüense de Porcicultores en coordinación con el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria están redoblando medidas de bioseguridad en las granjas y puestos fronterizos del país para evitar su ingreso al país. Estas técnicas caninas se compraron en México, es decir, son perros entrenados, capaz de detectar cualquier tipo de carne o cualquier tipo de semilla. La solicitud que hicimos nosotros fue que todos los residuos de los aviones se incineraran inmediatamente. Asimismo, el sector pidió al IPSA que se revisen todos los contenedores que ingresen con carne de cerdo importada de Estados Unidos, así como subproductos provenientes de Costa Rica. Por cada cinco contenedores importados, uno te lo revisan. Entonces nosotros la solicitud que hicimos a IPSA es que revisen todos los contenedores que ingresan de Estados Unidos para poder evitar o descartar cualquier tipo de problema. Los porcicultores están trabajando de la mano con la Federación Centroamericana y del Caribe de Porcicultores y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria para mantener rigurosidad en la aplicación de medidas de bioseguridad. Anduriña Ortiz, Voz TV. Gracias.